Cuando yo te conocí No me pude imaginar Que me iba a enamorar De esa manera Y ya ves lo que pasó Como un loco me volví Pero no pude lograr Que me quisieras Como yo a ti Mina yo te llamaba Ese nombre me gustó Para que en tu corazón Y en tu alma lo llevaras Fue algo muy especial Que en mi juventud viví Y por eso para ti Compuse esta melodía Pues sé que cuando la escuche Te vas a acordar de mí Maína yo te llamaba Mi vida tú no respondes En otras te estoy buscando Y no te puedo encontrar Yo te quisiera olvidar Pero Vicente reclama Maína sé que te llamas Si no te has cambiado el nombre Maína sé que te llamas Si no te has cambiado el nombre Estoy llamando y no responde Ese nombre yo lo llevo de mi juventud Por teléfono te llamo Y tú nunca me respondes Estoy llamando y no responde Y me dicen que te vieron por ahí Bailando con otro hombre Estoy llamando y no responde Y me dicen que te llamas Y allá va eso maína Con mucho amor Estoy llamando y no responde Y ven, 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 maína Si no te has cambiado el nombre Te estoy llamando y no responde Te estoy llamando y no responde ¿Dónde te esconde? Te estoy llamando y no responde Mi tabiana favorita Mi mujercita ideal Estoy llamando y no responde Estoy llamando y no responde No me pude imaginar No me pude imaginar que me iba a enamorar de ti De esta manera Estoy llamando y no responde Cumba le imagina que ahí no hay na Cumba le imagina que prueba y tú verás Estoy llamando y no responde No me pude imaginar que me iba a enamorar de ti No me pude imaginar que me iba a enamorar de ti No me pude imaginar que me iba a enamorar de ti No me pude imaginar que me iba a enamorar de ti